KRQE Noticias en Español Hola les saluda a Lely Elizondo Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en Español Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde El pasaje del proyecto de ley de la segunda oportunidad en el Senado del Estado tiene la voz de las víctimas del delito y los fiscales El fiscal del distrito y los legisladores se unieron hoy en frente del Capitolio por las víctimas que se oponen al proyecto de ley 43 del Senado Eliminarían las sentencias perpetuas sin libertad condicional para los delincuentes y menores otorgaría una audiencia de libertad condicional a los 15 años y cada 5 años a los adultos que han cumplido sentencias por delitos cometidos en la infancia Entre los que están enojados con esto es Nicole Chavez la madre de Jaden Chavez Silver, el estudiante que fue asesinado hace 6 años Su asesino también había matado a alguien 6 meses antes y fue sentenciado a 15 años más, 30 cuando asesinó a su hijo Esta billa le daría la parola a 15 años, la habilidad de la parola Es como sacar el rojo de nosotros como víctimas He visto ayer como los legisladores en el lado democrático hicieron a los criminales las víctimas en este caso Los criminales no son las víctimas Déjame recordar a todos que estos son crimes violentos premeditados La Organización Nacional de Víctimas de Asesinatos Juveniles se representa a 400 víctimas en todo el país Ha iniciado una petición en contra del proyecto de ley y cuenta con más de 1,300 firmas La Cámara aprobó un fondo de retención para la aplicación de la ley La Casa crearía un fondo que daría a los funcionarios un bono de retención del 5% de su salario después de 4 años y cada 4 años después de eso A medida que más y más estados anuncian el levantamiento de las mascarillas El médico principal de Nuevo México dijo que todavía no estamos listos aquí El estado actualizó hoy y explicó su razón El Dr. David Scraise quería dejarlo claro Estos estados no terminaron su mandato de mascarillas ayer Solo anunciaron cuando terminarán sus mandatos que no comienza hasta finales del mes y principios de marzo El Dr. Scraise le dijo a todos quienes lo han bombardeado con correos electrónicos exigiéndole el fin de las mascarillas en Nuevo México No hacemos realmente decisiones en Nuevo México para Nuevo Mexicano basado en lo que otras personas están haciendo en otros estados Usamos nuestro propio datos Y puedes ver, mirando las tasas de casos Nuevo México tiene cerca de tres veces el número de casos por 100,000 en Nueva Jersey Los casos, las hospitalizaciones y las muertes están disminuyendo en Nuevo México Con un promedio dentro de 7 días de 370 pacientes con COVID admitidos en el hospital El Dr. Scraise dice que todavía es muy temprano para decir cuándo se levantará el mandato de las mascarillas El dice que las cosas necesitan enfriarse en los hospitales que todavía están funcionando en los estándares de cuidados de crisis antes de que el mandato de las mascarillas Scraise dice que el equipo de asesoramiento médico del estado revisa los estudios con distintos puntos de vista sobre las mascarillas con el 88 por ciento que los estudios apoyan la eficaz de las mascarillas También dicen que la variante Omicron está impactando a muchos más niños El Dr. Scraise dice que mientras que las tasas de muerte en niños son bajas El grupo de edad número uno con Omicron es de 12 a 17 años Es por eso que Scraise anima a los padres a vacunar a sus hijos diciendo que la vacuna puede estar disponible pronto para niños menores de 5 años El estado está ordenando la vacuna para ese grupo de edad y trabajando en los planes de distribuir a su médico de familia El Dr. Scraise también dice que más de 400 trabajadores de salud adicionales están en el estado para ayudar a nuestros hospitales Presuntos asesinos en serie de los años 80 permanecerá detrás de rejas hasta su juicio Paul Apodaca es acusado de disparar a Stella Gonzales de 13 años mientras estaba paseando con un amigo cerca de la calle Tingley y de apuñalar a la estudiante de la Universidad de Nuevo México de 21 años Alia Oakley ese mismo año Ha sido acusado por ese cargo La policía dice que también admitió el asesinato de Caitlin Arquette en 1989 a finales de diciembre Aún no ha habido su caso oficialmente en ese caso mientras que Apodaca ya se encuentra detrás de rejas en el centro de detención metropolitano por el caso de Oakley y por violencia de la condición condicional Hoy argumentaron que hay muchas pruebas que demuestran que él es el probable asesino y dice que su confesión fue detallada sobre cómo ocurrió y disparó y cómo se veía la escena La defensa argumentó cuando hizo declaraciones a la policía estaba intoxicado y sin hogar y que la información que dio era consumimiento público y no única El juez sí aprobó una orden de detención previa al juicio en este caso y también preguntó al estado si se estaba preparando una acusación por el caso El estado dice que podría estar listo en la próxima semana o dos Amazon lanza un servicio de telesalud a nivel nacional El programa llamado Amazon Care ofrece visitas de atención virtuales y visitas a domicilio en algunas ciudades para pruebas y vacunas Hasta el momento las visitas a domicilio están disponibles en ciudades como Seattle, Los Ángeles y Washington D.C. La compañía dice que se ampliará a otras ciudades a principales de este año La Junta de Arte del Condado de Bernalillo ha seleccionado 16 finalistas para el proyecto de arte público Outpost y ahora necesita la opinión del público Se instalarán 5 esculturas nuevas en el Sendedor de Saue en la calle Segunda desde Osuna hasta Paseo del Norte Ahora se le pide al público que complete una encuesta para elegir sus favoritos La fecha límite es el 22 de febrero Puede encontrar un enlace a la encuesta en nuestro sitio web Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y 16 por Fox New Mexico en Inglés Y así concluymos esta edición digital Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana Y nos vemos en nuestro próximo noticiero ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias.